afirmaciones positivas para atraer el amor con la ley de atracción y estos audios subliminales o afirmaciones para mayores resultados te recomiendo que puedas escucharlo 30 días 60 días o 90 días seguidos utilizando la técnica del 369 si no sabes qué es el 369 pues te voy a dejar un enlace para que puedas ir a ver el vídeo estas afirmaciones te van a funcionar a ti para poder atraer el amor de pareja a tu vida para poder atraer autoestima amor propio y empoderamiento y también para poder crear mejores relaciones laborales afectivas o familiares te deseo muchísimo muchísimo éxito y vamos a ello yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy indispensable soy valorada soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me ama y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada estoy totalmente enamorada de mi vida estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya yo irradio luz siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor y recibo amor yo me amo tengo mucho amor tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me ama a mí me ama y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me ama y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia yo irradio luz y yo irradio luz y yo irradio luz yo irradio luz y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amada el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo doy y recibo y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído he atraído a la pareja la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amada soy amada el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amada y soy amada el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy indispensable soy valorada soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta está perfecta soy luz soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya yo irradio luz recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mi estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy indispensable soy valorada soy visible soy soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mi estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mi estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mi estoy totalmente enamorada de mi vida y yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman y yo amo soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecta soy luz yo irradio luz yo irradio luz por donde quiera que vaya siempre recibo amor en abundancia las personas siempre buscan mi cercanía las personas siempre buscan mi bienestar desde el amor soy valiosa estoy totalmente enamorada de mí estoy totalmente enamorada de mi vida yo soy plenitud estoy plena en mi vida estoy pasando por el mejor momento de mi vida ahora mismo todo me llega en amor y en abundancia el universo me ama enviándome bendiciones cada día cada día que pasa me siento más segura de mí misma a mí me aman soy una persona fácil de amar yo soy amor doy y recibo amor yo me amo tengo mucho amor en mi vida he atraído a la pareja perfecta hacia mí amo y soy amado el universo me pone en el momento correcto y con la persona correcta para mi bienestar soy un imán de amor soy magnética soy deseada yo soy atractiva tengo conexiones amorosas maravillosas recibo amor ilimitado soy importante soy indispensable soy valorada soy visible soy correspondida en el amor mi canal energético está en la mejor vibración de amor mi canal energético está perfecto soy luz yo irradio luz